En medio de tu persecución, Dios está contigo. Y de repente Dios comienza a hablar y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Israel, Dios de tus padres. La tierra donde estás pisado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Lo que estaba esperando Jacob era que Dios le dio un batazo, pero Dios no vino con bate, y esta vez Dios primero vino con misericordia, y le dijo, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Por eso usted ve que vienen unos tigres del mundo, y vienen de hacer tantos líos, y desde que llegan Dios a los raticos, lo pone limpiecito, le da un carro, le da un motor y lo pone bello. ¿Cuánto la van al Señor? Y usted dice, pero ven acá, pero este es malandro, y mira como Cristo lo tiene en dos meses, porque Dios primero viene a restaurarlo. Dios lo restaura y lo pone bello. ¿Cuánto la van al Señor? ¿Cuánto la van al Señor en esta hora? Hay una palabra que le causó impacto en el mundo espiritual, algo que no le gustó al diablo, y fue que Dios le dijo a Jacob, tú te extenderás, te moverás, irás a ciertos lugares, pero yo volveré a traerte a esta tierra, porque yo no te dejaré, ni te desampararé, hasta que yo haya prometido y haya cumplido, perdón lo que yo te he dicho. En otras palabras, lo que le está diciendo Dios a Jacob, lo que yo te he dicho, yo lo voy a cumplir, tú te vas a mover, tú te vas a ir, pero yo te voy a traer como quieras a esta tierra, porque yo no te voy a dejar, y el diablo allí oyendo esa palabra, y Dios diciendo a Jacob, yo no te voy a dejar, eso es lo que le molesta al diablo, y a pesar de todo, Dios se conviene fiel, y te dice, no te voy a dejar. ¡Ay, gracias, Señor! ¡No te voy a dejar! ¡Gracias, Jesús! Pase lo que pase, Dios te dice, yo no te voy a dejar. ¡Gracias, señor! Siempre lo que tenga, Dios te dice, yo no te voy a dejar. ¡Gracias, por Dios mío! ¡Llore lo que tú llores, se te levante, y quien se te levante, Dios te dice, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Y es que de repente Jaco despierta. Y cuando Jaco despierta, cuando usted se acuesta con un problema, usted se levanta el otro día, tiene el mismo problema, porque el sueño no resuelve el problema. Dios mío. ¿Ostos están aquí? El sueño, aunque usted se puede acostar a dormir, de que por olvidarse, cuando se despierta, se va a recordar otra vez del lío. Dios mío. Jesús. Cuando se despertó Jaco, yo digo, ciertamente yo voy a estar en este lugar y yo no lo doy bien. Porque hay momentos que la persecución que tú estás viviendo te hace menguar, te hace creer que Dios no está. Y tú lloras, y quebranto, y oras por tu esposo, y de repente Cristo todavía no ha roto la cadena y te dice, Dios no está, Dios se fue. Oras por tus hijos, por tu familia, y vienen problemas, y van problemas, y te dice, Dios no está, Dios se fue. Y Dios te está diciendo en este día, yo estoy ahí contigo. Yo estoy más cerca de él que tú misma. Yo lo estoy haciendo. Lo que pase es que lo voy a hacer el día que yo quiero, el día que tú quieras. ¿Cuánto alaban el Señor en esta hora? No, 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 que no sé cuánto alaban a Cristo. Yo no sé si aquí no viene. Que usted le pregunta, la sierva, ¿cómo está usted? Digo, Victoria, Victoria, pero ¿y su esposo? Ay, no, no me hable de mi esposo, no me hable de eso. Digo, ¿cómo que no? No, 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 no me hable de eso. Yo lo invito al retiro, lo invito al culto, al jubileo, a la campaña y no viene. Yo no estoy en ese hombre, la salvación es individual. ¿Cuánto han dicho eso, que la salvación es individual? Levanta la mano para arriba, levante la mano para yo verlo. Cuando usted dice que la salvación es individual, usted está dando un acto de cobaldía. Usted le está diciendo a Dios, cuando tú vengas, cuando venga tu hijo, tú me llevas a mí y ahí lo deja. Tú le estás diciendo a Dios, cuando tú vengas, usted agarra y me lleva a mí solo y deja a mi esposo y deja a mis hijos. Y usted le está diciendo al diablo, yo vivo con ellos, pero yo no lo quiero, que se lo lleve el diablo. Alábalo si puede. Eso es lo que usted está diciendo. ¿Sabe qué fue lo que dijo Esther? Esther le dijo mardoqueo, tú no sabes si para este tiempo Dios te escogió y de repente Esther, Esther estaba ahí a un punto, ahí, 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 pegadita del rey. Esther nadie lo iba a matar, iban a matar a todos los judíos, menos Esther. Esther estaba en el palacio. Quizás Esther le ha dicho, mira la salvación es individual mardoqueo, que sálvese quien pueda, que se salven ellos por ahí. Esther no dijo eso. Esther dijo, yo entraré al pacto del rey. Si es de perecer, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, gloria, yo soy medio peligroso predicando, porque yo le llevo la contraria a toda la duda. Yo tengo más fe que Abraham, a mí no me hable de eso, de que mi hermano está bebiendo robo y que se vaya para el infierno. Yo le digo a Dios que no. Digo, tú te equivocaste con mi hermano, así mismo le digo a Dios. Si tú vienes mañana y él te va a ir a una bicoteca, yo me lo voy a llevar y que se pone los cabellos así. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero ese es mi fe. Eso es lo que yo creo. Y Dios mirando y diciendo, yo no puedo con este hombre, este va a permitir que se lo lleve agarrado. Con toda la manera el Señor en esta obra. ¿Qué es eso? ¿Entienden? La Biblia dice en Marcos capítulo 2 que estaba Jesús en una casa y de repente cuatro hombres agarraron a un hombre en un lecho, aleluya, que estaba paralítico. Según los eruditos dice la Biblia que el hombre tenía una parálisis. El hombre no podía moverse. Pero cuando llegó a la casa, la casa estaba cerrada. Jesús estaba adentro, estaba en una conferencia, estaba lleno de gente y no tan solo se encontró con una puerta cerrada, sino que también había una multitud que llegaron primero que ellos. Tú no has visto gente en la iglesia y siquiera lo que te se creyó viene primero con usted. Usted vino ahora y que quiere brindar. ¿Cuándo hablaba en el Señor? Dale la morga. Viene, fájate con Dios que fue Dios que lo puso. ¿Cuándo hablaba en el Señor en esta hora? Porque hay gente que tiene los puñapos y que quiere lo que él se cree. Y Dios diciendo invéntate porque el que yo pongo yo lo defiendo. Dale la mano a alguien y dile si te pusiste los guantes quítatelo. que hace el pleno tú no vas a perder conmigo. ¿Cuánto hablaba en el Señor en esta hora? Y de repente llegan a este hombre en este lecho. Y hay una multitud de fracasados porque hay gente que son unos fracasados. Yo predico así discúrpeme y yo no pido perdón porque el que pide perdón está hablando mentira. ¿Cuánto hablaba en el Señor en esta hora? Y de repente hay un montón de fracasados en la iglesia. Le digo, le cuento acerca de los fracasos. Cuando Dios le habla a usted hoy y usted mañana está preguntando de lo que un fracasado. ¿Cuánto hablaba en el Señor en esta hora? Hay un montón de gente que hoy Dios le habla y mañana no se sueña ni con un mime ni le pica un moquito y ya mañana se le olvida lo que Dios le dijo. Ay, ay, ay. ¿Cuánto hablaba en el Señor en esta hora? Hay un montón de gente que le dice te voy a dar tu esposo y si está de carriado yo te lo voy a traer a la iglesia. Y desde que lo ven que llega con una botella de reloj ¿Será verdad? ¡Sí, es verdad! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a alguien! ¡Gloria a Jesús! 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 Y hay un montón de gente en la silla del fracaso porque intentaron hacer cosas y fracasaron. Déjame decirte que los errores son de los humanos. ¡Amén! Casi todos los hombres de Dios que especifica la Biblia cometieron errores. Un día se equivocaron. El hombre que yo creo que no podía equivocar será Samuel y se equivocó seis veces cuando llegó a la casa de Isaías y vos no vamos a huir a este y Dios le digo no, no es ese. ¿Cuánto le va a enseñar en este día? De repente la gente se equivocó. ¡Aleluya! Usted se puede cometer errores. El hecho que usted un día cometió un error no quiere decir que Dios va a venir con una espada no mentira. Dios te va a venir con comida y con bebida y te va a decir come, bebe que en largo camino te resta. ¡Aleluya! Y de repente se dio cuando llegaron esos cuatro hombres con el paralítico de repente tú me imagino que le dijeron bueno, nosotros llegamos primero siete, seis hace la fila y otro le dijo mira, ahí no cabe más gente la puerta tiene candado la puerta está cerrada hay dos obstáculos hay una multitud y también hay una puerta que está cerrada con toda la paga del Señor ellos miraron para todos los lados le dijeron bueno, esto sí está duro esta multitud llegó primero y la gente diciendo bueno, váyanse que hoy Cristo no lo va a sanar váyanse que nadie me está para acá adentro y los cuatro hombres se miraron unos a otros y dijeron dentro de sí nosotros nos salimos para sentarnos en la silla del fracaso nosotros no salimos para quedarnos afuera nosotros llegamos aquí con una determinación y hay algo que le llama la atención a Dios y le gusta es la determinación de los hombres por eso cuando Dios llamó a Moisés a Josué perdón le dijo mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no te mal y desmayes porque Dios va tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas ¿sabes por qué? porque Moisés decía si tu presencia no va conmigo yo no voy y agarraba un pan y decía si tú no me dices nada no me lo como y Dios estaba viendo toda la ñoñería de Moisés Moisés viene saliendo de Egipto con una nube con una nube aleluya y un fuego y de repente el hombre viendo esa manifestación estaba con ñoñería dile tú hazlo tú y camínalo y poniendo señal en otras palabras tenía ñoñitis aguda hay un montón de evangélicos que tienen ñoñitis aguda ay 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 de eso que estaba caliente cortó tan guapo cortó con una ñoñería ay mira de eso ñoñería cuánto hablaba que Cristo en este niño y no usted tenía esa niñería y ¿sabe qué pasó? que Josué estaba cerca de Josué Moisés caminaba y iba Josué estaba cerquita se los líderes tienen que cuidarse con la mala maña que tienen en este tiempo porque la gente ve tu carácter tu actitud correcta de llorar pero también la mala maña que tú haces también ellos la vi por eso te ha visto un reguero de hombre de hombre hermano que ayer decía no eso está mal y hoy dicen no eso no era nada y es una multitud de gente que engañó ¿cuánto hablaba en el Señor en esta hora? y hay otro que dice no si él lo hace yo lo hago porque ella me dijo a mí que no es nada ay ya te digo a ti que no es nada por lo mal no por rumbo al infierno ¿cuánto hablaba en el Señor en este momento? y de repente avisando a su hermano y de repente hermano Josué estaba cerca de Moisés y miraba todo lo que hacía miraba como comía si Moisés oraba antes de comer entonces lo miraba aleluya miraba como oraba hay hijos de sierva que no se convierten porque las siervas nada más son evangélicas en la iglesia Dios mío y como son evangélicas en la iglesia no dan testimonio digno de arrepentimiento en su casa ¿y cómo se van a arrepentir tus hijos? si, si, si ay, 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 ay aleluya gloria a Dios ay si usted quiere mire gloria a Dios ay mira como se están muriendo guapos y de repente Josué estaba absorbiendo mira absorbiendo como una imponga todas las actitudes correctas de Moisés pero también la negativa y Dios lo agarró y dijo ven acá yo sé que tú me vas a venir con esta lluñería oye lo que te voy a decir esfuérzate y sé valiente y no te marides porque donde quiera que tú vayas yo estaré contigo ¿sabe lo que le está diciendo Dios a Josué? mira Moisés si yo no le decía nada no salía pero a ti te voy a romper esa maldición mira usted va a caminar y yo lo voy a repartar porque gente mira que tiene 75 años orando para que Dios le revele una campaña oiga oiga eso hermano y 40 años orando y que para que Dios le diga que Dios va a tener que ir al hospital te va a morir en tu cama y nunca va a ir para el hospital si hay otro que está llorando y ayudando para que Dios le diga que tiene que ir a la cárcel si el Señor está llorando para que Dios le revele y le diga Juancito tú tienes que ir a la cárcel mira si Dios no te hable leelo si Dios no te hable leelo gloria a Dios si Dios no te entendieron mira si Dios no te hable leelo si Dios no te hable leelo gloria a Dios y de repente cuando llegaron estos hombres cuando todos estaban incómodos en la tierra ellos miraron para el cielo y la Biblia dice que todo da de mamá y todo don perfecto desciende de los árboles cuánto alaban el Señor y que Dios es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad si ellos se habían mantenido con la cabeza bajada creyendo en el sistema porque el sistema te dice tú no vales la pena el sistema te dice tú no vas a avanzar hay estudiantes que gobiernan la carrera de medicina y porque otros se quemaron le dieron tú no vas tú no vas para eso y dicen ah no es verdad Juancito mira que yo no doy para eso y se sientan en la silla del fracaso y Dios lo llama como profeta y tiene un momento de proceso y llega el profeta y le dice muchacho tú no vas para eso déjate de eso no hagas nada no hagas ningún retiro no hagas ningún corto eso no tiene función y cuánto alaban el Señor en esta hora pero estos hombres si se llevaron del sistema se habían sentado en la silla del fracaso ellos dijeron yo no salí para estar en el fracaso y levantaron la cabeza y dijeron Dios di lo que vamos a hacer y de repente le vino esa dádiva del cielo y la gente entraron al techo y rompieron el techo y lo dejan caer ¿qué fue lo que hicieron? ¿qué fue lo que hicieron? rompieron el techo lee la Biblia en Marcos capítulo 2 y dice la Biblia que cayó enfrente de Jesús y Jesús dice hablando Marcos y al ver la fe de ellos ¿de quién era la fe? de ellos ¿de quiénes? ¿de quiénes? de los cuatro que lo llevaron entonces no me ponga justificación de tu esposo que no fue la fe de tu esposo que él vio fue la fe de ellos aleluya ¿eso usted me quiere entender? ¿eso usted quiere entender? ¿me entiende que no me entienda? ¿cuál fue la fe que él vio? la de ellos fueron ellos que lo llevaron entonces tu fe que lo va a traer tu fe que lo va a sanar es la tuya no la de él o sea no me trajes tú sabes que que él no quiere no importa la que quiere eres tú y tú lo vas a ver con tus ojos ¿cuántos hablaban al Señor en esta hora? entonces tú no puedes rendirte tú no puedes rendirte tú no puedes rendirte tú no puedes soltar la tuya hermano tú no puedes decir que no que tú no puedes eso es mentira tú tienes que experimentar ese proceso hay procesos que tú no tienes que experimentar hay gente que está pasando procesos y están aquí en esta iglesia esos procesos son necesarios hermano porque la gente quiere ser llena del Espíritu Santo pero nunca quiere ser guiado la Biblia dice que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado pero cuando bajó bajó bajo el poder del Espíritu y la gente quiere el poder del Espíritu pero no quiere la guianza y antes de tú ser lleno del Espíritu Santo primero tiene que ser guiado por él y la gente no quiere ser guiado por el Espíritu Santo ¿cuánto hablaban al Señor en esta hora? entonces hay gente dice Señor este proceso Señor este desierto hay procesos que son necesarios alma mía la palabra gloria del Señor hay procesos que son necesarios que tú no tienes que experimentar y te voy a decir algo no sé que tus lágrimas lloran tu proceso ¿cuánto hablaban al Señor? tus lágrimas tienen que derramarlas alabanza al Cordero tiene que llorar tiene que sufrir el proceso porque este proceso es necesario alabanza al Cordero para tu vida es necesario de repente mira a Satanás no le conviene que tú estés en un desierto así que no metes con eso y que Satanás dice que Satanás tiene un desierto ¿quién te dijo así? cuando tú me dices a mí que Satanás te tiene un desierto tú me estás diciendo a mí que Satanás tiene poder para moverte donde él quiere eso es mentira del diablo si tú estás en un desierto te movió Dios alabanza al Cordero si en ese desierto Dios va a hacer cosas poderosas a mí me gusta algo que yo tiene que ver con la palabra desierto Dios le dijo a Moisés y la faraón que me deje ir a mi pueblo al desierto para que me haga fiesta y como yo lo hago esto digo Señor pero como tú quieras hacerle una fiesta en el desierto pero llévalo para Zambil para un moro o para metrópoli ¿cómo es? o ahora ¿cómo es? ¿cómo es? acento dígame la cosa clásica que ustedes van yo son de él dígame dígame ¿cómo es? acrópolis hermano ¿y por qué no te lo llevaste para allá? para Florida para que no haya una fiesta no Dios dijo en el desierto en el desierto donde no hay colmado para comprar refresco no hay panadería para comprar bizcocho no hay restaurante para usted comerse una pizza y yo le digo en el desierto le voy a hacer una fiesta ¿saben lo que Dios le está diciendo a su pueblo? yo le voy a hacer entender a ustedes que sus fiestas no dependen de los hombres sus fiestas dependen del cielo ¡Gloria de Dios! ¡Señor aquí no hay panadería! yo te tengo un reportero que te lo va a hacer con tu nombre ¡Gloria! ¡Señor aquí no hay pizza! yo te tengo una pizzería en el cielo y llamó uno ¿cuántos años? le dieron pónganse la ropa ven acá que tú vas a hacer panaderos tú vas a hacerle la pizza usted le va a preparar el costel infel la vejiga yo te vine a decir a ti que tu fiesta no depende de que los hombres crean y lo crean los hombres quieren y que los hombres te aprueben tu fiesta depende de que Dios lo dijo y punto ¡Gloria de Dios! tú tienes que caminar creyéndole a Dios si Dios te apruebe Dios te va a repartar ¡Gloria! ah que Juan te sacó y Juan no quiere Juan no acepta ¿qué importa que Juan no acepte? lo que importa es que Dios te apruebe lo que tú quieres yo no sé si usted puede decir gloria a Dios no le conviene verte en el desierto porque cuando te vengas al desierto se acuerda de un pueblo que duró 40 años caminando en esos 40 años le crecian los pies también le crecian las sandalias en esos 40 años su ropa no le envejeció en esos 40 años no había agua por ningún lado y Dios de una roca hizo sacarle el agua alábalos y pueden este día ahí no le conviene verte ahí porque no le conviene ¿sabe por qué? porque mientras más te oprimen en el desierto más tú te multiplicas gloria a Dios de repente hermano de repente yo estaba volando con una cierva para casarnos y de repente la cierva un día me jaló y me digo varón ¿y qué yo voy a decir? cuando a mí me preguntan ¿y qué hace el novio tuyo? ¿qué predica? y me digo con unción no se come varón a mí no me hable de unción que con unción no se come digo ay ¿qué fue lo que tú me dijiste? que con unción no se come digo mira ahora mismo mira cásate con un abogado con un licenciado o con un doctor me dijo no y digo que no digo yo con usted no me caso váyase para donde usted quiera que yo me quedo con la unción ¿cuánta la va en el señor? y mira hermano desde que yo me convertí nunca paso a hambre siempre la unción me haga comida ¿cuánta la va en el señor? me sale la mano me sale la mano el que está pero a mí que le dio primero y todo el mundo traga fila y con unción no se come y cuando yo me casé gastan como siete sietecientos mil pesos y yo no puse ni uno y con unción no se come con toda la va en el señor y me llevaron un hotel cinco estrellas de Nueva York me llama una mujer y me dice varón ¿para dónde usted se quiere ir? digo no si es ¿para dónde voy yo a ir? para la casa mía y me dijo no yo le estoy buscando un hotel cinco estrellas y digo cinco estrellas por eso yo nada más lo veo en tine y voy ¿cuánta la va en el señor en esta hora? y me digo no son cinco estrellas y me digo eso cobra tanto 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 y yo no tengo ni un peso y me digo eso está pago ya y me mandó me mandó las cosas por internet y le digo a la novia a la que se va a casar conmigo si es rapida ya están pagando ¿cuánto la va en el señor? ¿cuánto? ¡agámosla! ¡Gloria! 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 ¿cuánta convulsión no se come? ¡Gloria! ¡Gloria! si Dios no quiere pagarnos no moremos pero nos vamos a morir que ayer moría Dios ¡Gloria! yo no acepto yo no acepto y lo predico que usted el día que a usted Dios le esté pasando un proceso a usted y usted dice aquí a un impión conmigo que préstame mil pesos que préstame 100 pesos que préstame 100 pesos y que se me fue el ganó cocine más ¡Gloria! 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 y que préstame 100 meses que se me fue el ganó y que préstame 100 pesos que se me fue el ganó le está pidiendo prestado a gente píralle a Dios que si Dios no tiene ¡dile! ¡Si tú no tienes! ¡¿quién va a tener?! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Si de Dios es el oro y la plata y él no tiene ¡¿quién va a tener pa' quién el glloria? cuando ven a dar si tú a Samaria dice la Biblia que estaban comiendo a los niños y el rey iba cabalgando en un caballo y de repente se le presentó una mujer y le dijo salva a los reyes y el rey dijo si no te salvas yo va de donde te voy a salvar yo lea lo que tenga la Biblia segunda de los reyes capítulo 6 a partir del verso 26 lea lo si Dios no tiene para darte hermano mira quien va a tener si Dios no tiene entonces yo le digo a usted aunque yo me muera me quedo con Dios y aunque yo no mea yo sigo creyendo hubieron gente que murieron y no vieron manifiesto pero a la tumba llevaron su fe y muriéndose todavía así agonizándole decían yo todavía creo en el Señor pero yo sé que tú vas a ver la mano poderosa de Dios obrar a tu favor yo sé que tú vas a ver la mano poderosa de Dios obrar a favor de tu familia y de tus hijos a pesar del proceso que estás experimentando la guerra que estás queriendo tú la vas a ver la defiende Dios aleluya le dijo a Satanás tú lo has considerado mis hermanos para un recto apartado del mal y temeroso de Dios y no lo has considerado mire hermano yo predico al paso si hay alguien que no podía ser procesable era Jó porque el cielo habló de Dios el cielo habló de Jó el cielo dijo es varón perfecto apartado del mal y temeroso de Dios como Jó hay poco en esta tierra aleluya como Jó y Satanás dijo no es por su riqueza quítale esto para que tú vayas y va de Carriá todo se lo quitó se le quitó a los hijos la gallina los chivos los tolas de los euros todo y Satanás mirando diciendo se va de Carriá aleluya y Jó viendo el fuego y no terminaba de irse un mensajero cuando llegaba a Odisea y solo escapé yo para darte la noticia y cada vez que le daban esa noticia Jó se amaquiaba y Jó amaquió se murieron todos tus hijos se fueron tus siervos todo está quemado convertido en ceniza ya tú no tienes nada y el diablo diciendo se va de Carriá el diablo diciendo se va a falta de Dios se va a maldecir se va a maldecir y Jó caminando de repente llegó a un cierto lugar y rasgó su vestido rasgó su manto y se postró en tierra y adoró me llama la atención que lo que estaba atravesando Jó no era para adorar era para llorar pero Jó dijo yo no le voy a entregar mis lágrimas al diablo yo lo voy a adorar ¡Amén! 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 tú no tienes nada miserable muérete porque hay gente que dice que Dios le da una ayuda idónea pero yo creo que la esposa de Jó era una diablo idónea ¿cuánto la ven el Señor en esta hora? ¡Dios mío! y la repente agarró su maleta y se fue porque hay gente que le sirve a Dios por lo que Dios le da si Dios no le da semanza de carrera el día que Dios no le da un pan de carrera me voy a dar a ver el Señor en este día hay mucha gente que son como la mujer de Jó que son que se postró no es cristiano el día que la botan del trabajo y son cristianas y son como la mujer de Jó agarran un cucharón y dicen tú no puedes a mí no me hable de huevo con arroz por ti que sea es más vete a la vaca pero yo quiero pollo Dios mío tú eres como la mujer de Jó si Dios te da cuatro años de arroz con huevo cójale sus cuatro años de arroz con huevo y si te metes cuatro más de arroz con verijena coja la verijena y si te metes cuatro más de arroz con tayota coja la tayota y si de repente te quita el huevo la verijena y la tayota un día Dios te dice comaselo vacío comaselo vacío malagradecido hay que agradecer a Dios por lo que Dios nos da tenemos un montón de gente malagradecida que no agradece a Dios y usted lo dice si era como usted está pasando el Niágara en bicicleta adoro a Dios si él lo admite estoy pasando el Niágara en bicicleta te tengo una noticia hay gente que está pasando el Niágara a piecito y dice adiós que tú tienes una bicicleta contále a lo que se llora en esta hora ay hermano la piña yo no voy para la iglesia esto está duro la piña mira hay gente que está en la iglesia desde por la mañana y no tienen piña ni tampoco tienen cámaras y si me está por el Señor si Dios te dio piña te adoro adiós por la piña y haga la caca en un guaraco a un guaraco mételo en un galón y que te dure un año ahí bebiendo jugo de piña con la caca pero no se desahora cuántos van a pagar el Señor en esta hora cuántos van a pagar el Señor en esta hora y son procesos hermanos son procesos pero déjame decirte que en jueces capítulo 6 de repente Dios entregó el pueblo en mano de Madiamba pero dice la Biblia que fue por 7 años diga conmigo 7 años o sea que todo proceso tiene fecha de vencimiento todo proceso va a caducar tu proceso que tú estás viviendo experimentando por lo cual estás llorando en el externo eso tiene una fecha de vencimiento y de repente sabe lo que me dijo la que era novia me dijo mire mi hermano pues está bien y digo Dios te bendiga y te guarde casate con un abogado con un licenciado con toda la buena el Señor en esta hora y de repente yo seguí caminando y termino de predicar en una concentración ahí encontré y cuando termino me dice el pastor después que se convirtieron en tantas almas el Señor sanando yo creo que me va a ver que es un gator me dijo mire usted le entregó la basura yo va digo como así si usted es una basura usted no está viendo todos esos puntos y todos esos tiros usted esperó que le pase eso para venir a Cristo y yo comencé a llorar basura me dijo y yo agarré esa palabra basura y me deté los bolsillos la de la novia mía que yo no sirvo para nada me deté en los bolsillos y un día fui a la altar y me senté dije no me voy a portar de rodillas yo te voy a hablar sentado yo no quiero hablar y hablar contigo que voy le dije mira tú me llamaste a mí para que a mí me estén diciendo basura yo no voy a seguir predicando mira como me dijo este hombre que yo soy una basura y la novia mía que yo tenía me dijo que yo no sirvo para nada y de repente Dios no me habla porque hay veces que tú le hablas a Dios motinao y tú te respondes cuando él quieras cuéntame la verdad el Señor yo me quedé volvido a la iglesia y como a las 4 o 3 de la mañana de repente escucho la voz en el altar del Espíritu Santo que me dice Víctor, Víctor, Víctor porque el Espíritu Santo te llama por tu nombre así que no me venga con ese juego que hay en la iglesia de este tiempo digo que hay gente que esté en pecado mire el Espíritu Santo no trae confusión el que esté en pecado esté en pecado el Espíritu Santo se sabe el nombre el Espíritu Santo lo adivina el que esté en pecado mira Juancito gloria a Jesús hay alguien que está aquí todo el día amén otras cosas el Espíritu Santo no anda haciendo pasar vergüenza a nadie una gente haciéndole pasar vergüenza destruyendo la vida del hombre si usted sabe la batalla que está experimentando ese hombre si el hombre está mal si el hombre está en pecado hermano por lo menos de la iglesia que tú quieres que se vaya a beber bromo ayúdalo levantalo recábralo gloria a Dios gloria a Dios al Señor amén hermano no es fácil si el hombre está mal hasta hoy es un valiente es un valiente es un valiente lo primero que Dios habló cuando habló a la iglesia en Apocalipsis primero le dijo conozco su pobre y su alto trabajo en otras palabras porque lo hacen bien hay gente que estoy sin la gloria de Dios pero ahí en el capítulo después del capítulo donde el libro de Apocalipsis Dios le está diciendo yo valoro su trabajo hay gente que no valora tu trabajo y que usted lo hace bien pero la gloria de Dios él no sabe que la gloria de Dios dígaselo mira mire usted lo hace bien le voy a regalar un picocho para que lo siga haciendo mejor cuánto ahora paga el Señor es así que usted tiene que trabajar es así que usted no diga gloria gloria aleluya 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 santo hay escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo Víctor 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 me dijo dónde echan la basura le dije en el zafacón y me dijo yo a ti no te bote a ti yo te escogí la única basura es el diablo que yo lo bote del cielo y a ti te estoy esperando ay papá Dios mío tú eres más importante que lo que tú crees así que date tu valor date tu valor porque yo sé que Jehová le levanta la cabeza y la mantiene hacia abajo tú eres un príncipe eres una reina no es que no es que tú eres una princesa y una reina tú eres un príncipe hermano tú eres una reina perdocio tú eres una reina santa el pueblo adquirido por Dios eres tú hermano eres tú hermano que nadie se quite el valor que Dios te dio que nadie quite la palabra que Dios te dio si Dios dijo que tú eres bendito tú eres bendito si Dios que tú eres prosperado eres prosperado que Dios diga aleluya marrón que estoy en un proceso y yo también aleluya marrón que tengo de riesgo también marrón que me quiera mandar y yo también pero no puedo aleluya gloria al señor no aguanto más yo tampoco aguanto más gloria a Jesús no tengo que aguantar gloria a Jesús marrón que dura la prueba eso no sé yo que dura porque yo lo he experimentado gloria a Jesús yo lo he experimentado hay veces que Pablo no entendía por qué el proceso porque nosotros siempre estamos buscando un porqué y Pablo en una ocasión no lo entendió y oró a Dios y yo no se le reveló y no encontraba que hacer y dijo ay yo no encuentro que hacer busquenme una pluma busquenme un lapicero y busquenme una hoja y escribió Romano 8.28 y dijo para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a vivir gloria cuando de repente salida David salió del palacio que Axalón quería tomar el reino dice la Biblia que vino uno que le estaba tirando polvo mientras David estaba caminando y lo estaba maldiciendo y uno dijo usted quiere que le moche la cabeza dígame rey y dijo para tu espada déjalo tranquilo que si él me está maldiciendo porque Dios se lo ha permitido déjalo en paz déjalo que siga hablando hay gente que se devuelve desde que lo están criticando y que qué lo que te dice no le digan nada sigue caminando y entonces sabe lo que dijo David no vaya a ser que la maldición que él se esté tirando Dios la convierte en bendición déjalo que sigan hablando no te devuelve a investigar que tú no eres cabana deja de investigar si están hablando de ti al espante porque tú vas al frente de ellos tú estás victoria tú hay que habla de ti al espante porque está haciendo fila detrás de ti diga aguanta su fila y deje tranquilo no te vayas a mandar no te alejes del proceso y Pablo hablando de repente dijo porque esta leve tripulación momentánea produce en mí un excelente eterno peso de gloria lo que Pablo está diciendo traducido en original hebreo es el proceso que yo estoy experimentando quiere decir algo que broto de mis entrañas en otras palabras Pablo está diciendo la guerra que hoy estoy viviendo está haciendo salir de dentro de ti el hueco que tengo por dentro y lo importante de esto que Pablo dijo que es leve y es momentáneo o sea que tiene fecha de vencimiento o sea que no va a durar todo el tiempo del proceso que tú estás experimentando de ahí te va a sacar Dios así que prepárate que Dios te va a sacar y en medio de ese proceso yo comienzo a quitarte cosas deje estar llorando lo que Dios te está quitando y dale bienvenida a lo próximo que Dios tiene para tu vida cuando Dios te quita Dios está preparando espacios para lo nuevo que trae para tu vida y déjame decirte en este día que lo nuevo que Dios trae para ti es mejor que lo viejo que Él te está quitando así que déjame llorar a aquello que Dios te quita y dale la bienvenida a lo próximo que viene dile te estoy esperando te estoy esperando te estoy esperando te estoy esperando a lo próximo que Dios trae para tu vida eso produce eso produce en mi gloria cuando usted entiende esto usted dice bueno proceso yo no te voy a llorar porque eso me está haciendo producir gloria alabanza al cordero si hay algo que produce gloria se llama el proceso el proceso la gente quiere gloria por internet la gente quiere gloria gloria por mensaje por vecindade por youtube por whatsapp la gloria no viene en paquetico de regalos la gloria hay que experimentarla sufrirla llorarla alabanza al cordero así es que viene la gloria experimentando quebranto la primera señal del ministerio y de la gloria que viene para ti es que la gente te va a decir usted no tiene ministerio eso te está confirmando que Dios está contigo la gente no va a creer en tu llamado alabanza al cordero te va a humillar ese proceso que está experimentando en lo que te va a hacer producir un excelente y eterno peso de gloria de repente hay gente que tiene gloria y la tiene por dentro la tiene volgada y por eso de repente Pablo habló a Timoteo y le dijo despierta aviva el don del fuego de Dios que está en ti en otras palabras hay gente que cuenta con el fuego del hermano si no le ponen un día la mano en la frente no se prende si Juan no se prende tampoco se prende si Juanita no habla el eco ellos no se prenden ni corren tampoco con eso Pablo le está diciendo aviva el fuego que está en ti porque la victoria que yo te voy a entregar te la voy a entregar con el fuego que Dios te dio no es poner el fuego ajeno dale la mano a alguien y dile aviva el fuego que Dios te dio avanza la rama que vas a soja y aviva el fuego que Dios te dio con lo que tú tienes tú vas a vencer con lo que tú tienes tú vas a triunfar dime Moisés que tienes en la mano una con esa mano de tierra la victoria la alma mía la verdad de Dios es el recanto de Saúl tenía una armadura y con la armadura con la armadura de guerra y de la vienda de guerra no pude derrotar a moriar y de repente llegó David y lo que te diera una sencilla onda y una cuanta piedrecita gloria 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!